buenas a todos aquí robos vamos a continuar con un game de tycoon bueno en la episodio anterior dijimos de hacer el nuevo motor el super engine y ahora estamos vendiendo el vampire quest 3 estoy mirando aquí no me acordaba ya a mira justo se ha terminado ha vendido dos millones y medio de unidades generado 28 millones esto es una barbaridad o sea tenemos 60 millones no sé si es mucho a esta altura del juego o el poco pero yo creo que es bastante estoy pensando en contratar a ver antes de contratar antes de hacer nada pausa 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 hay que despedir a helen o ahí mismo creo que a mí no creo que la helen cobra muchísimo más que los nuevos por antigüedad supongo pero no tiene tanto tanto nivel como los nuevos entonces yo creo que hay que renovar la plantilla era un poquito de pena pero es lo que hay antes de empezar con el motor nuevo lista de empleados vamos a ver a helen ya me estuvo ronando la idea en la cabeza el otro día y creo que en este episodio vamos a hacerlo efectivo voy a hacer mi primer despido a ver el nivel 4 tiene dos diseños los 295 tecnología 91 cobra 41.000 al mes vale y me por ejemplo cobra 47.000 pero tiene muchísima más que tecnología que helen por ejemplo o sea comparando suma las dos o sea 300 y 100 vale así redondeando un poquito 400 en total eimi tendría 500 y casi 200 700 y cobra un poquitín más tío y además mucha más rapidez y mucha más investigación yo creo que helen se ha quedado ya un poquito estancada no encajaría mejor en otro sitio yo lo siento pero helen estás fuera despedida estás seguro si voy a pesar lo siento mucho pero bueno a ver quiero un híbrido alguien bueno queremos un híbrido buscamos un diseñador vamos a poner un vídeo demostrativo vamos a meter presupuesto hasta cuánto vamos a poner dos millones vamos a poner con un millón sufra un millón en la búsqueda de un empleado yo no sé esto de dónde ha salido pero bueno mientras tanto vamos a investigar con mi personaje por ejemplo vamos a poner gráficos 2d 3.3 esto es importantísimo y me voy a quedar sin punto de investigación o sea voy a ver si puedo investigar alguna cosita más que creo que no profundidad de historia bueno venga algo salud convención a la grande ahora que sabemos que tenemos puestos grandes o sea que va a venir gente a vernos un puesto grande nos puede venir guay estaba buscando a peña de diseño tenemos a omar con 400 peyton con 200 que poco no rom con 700 y colby strokes con 509 me vienen muchos mezclados o sea de híbridos pero yo creo que este encajaría muy bien creo que ron nos va a venir muy bien contratado ron ahí está y otro más demo de juego quiero contratar voy a gastarme otro millón voy a gastarme dos millones quiero un equipo muy fuerte los juegos de acciones están claramente de moda pues habrá que aprovechar nos dice el sector esto nos interesa parece que el pc cuando la industria parece haber aceptado la pérdida del mercado del pc como videojuegos al producir cada vez más juegos para consolas parece que hay un resurgimiento del mercado del pc yo el pc nunca muerto hardware cada vez más potente barato crecimiento del movimiento desarrollar es indie y el nacimiento de la financiación por crowdfunding todo ha llevado a la llegada de grandes proyectos de videojuegos en este mercado parece que los próximos años este mercado no dejará de crecer pero antes de las consolas no son malas noticias estos juegos importarse a las consolas más importantes bueno l3 vamos a ver cuánta gente viene casi un millón de personas vienen a otro puesto hemos logrado el puesto 68 hostias ya somos alguien ya somos alguien a ver estoy buscando un híbrido me gusta paulín zobec me gusta bastante casi 600 en rap y 500 en investigación o sea brutal estos dos primeros son un poquito cacas creo que me voy a quedar con paulín 33.000 al menos o sea es que helen cobraba 41.000 creo que eran 47.000 por ahí andaba no 40.000 dios helen no vale la pena paulín bienvenida dos nuevos miembros vale esto me lo explicó un colega porque le pregunté hoy es sabéis qué coño es esto porque no tiene ni idea lo pregunté en el vídeo pero le pregunté a un colega me explicó que era una consolidad de android hoy se ha lanzado la olla ok se supone que es una consolidad de android yo no tiene ni idea de que eso existía quiero vacaciones para esta gente bueno un momento un momento entrenar curso de bienvenida y ron entrenar curso de bienvenida vale vamos a empezar a crear el motor super engine con gráficos 3d de versión 3 a mira puede elegir aquí gráfico 2d y 3d o sea va a ser para todo el definitive edition bueno todavía no no porque faltan otras cositas historia sencilla guardar va a ser muy parecido a lo que ya era no pero bueno más o menos sonido estéreo importantísimo nos olvidamos ya el sonido mono totalmente casi medio millón cuesta el motorcito bueno vamos a tirarlo para antes crear el motor el super engine 3.0 tu nuevo motor ya está terminado tenemos el motor tenemos nuevos empleados el último juego fue vampir quest 3 el género popular está en acción vamos a crear una secuela yo lo demás morreo 5 puede triunfar que tuvo casi un 10 del 4 de ubucación 10 vamos a darle más morreo 5 todos los públicos tamaño medio más morre y rol plataformas pc madre mía hay un montón de consolas ya y de cositas aquí está motor el nuevo motor a mí nada falta la web es igual historia y misiones jugabilidad y motor vale historia y misiones está bien que esté bill el diseñador en jugabilidad voy a ponerme yo por ejemplo que en el híbrido y en motor vamos a poner a un programador que por ejemplo puede ser aimys sin problemas incluso trevor para ganar un poquito de nivel aquí tenemos que los diálogos son lo más importante pero no sabemos exactamente si el diseño de nivel o la ella es más importante o no vamos a ponerlo de mejorado y los easter eggs que eso siempre está muy bien en los videojuegos y yo me inclinaría esta vez más por ella más que por diseño de nivel creo yo de todas formas vamos a dejarlo no muy alto para que diálogos tenga lo que más y voy a poner a ron hacer los diálogos que tienen mucho diseño en diseño de nivel puedo poner a bill por ejemplo ahí está bien y en la iapos me voy a poner yo por ejemplo o bueno que coño que trabaje aimys sonido estéreo sonido básico no sonido estéreo profundidad de la historia importantísimo diseño del mundo a tope vamos a poner aquí a ron que diseñe el mundo gráficos y sonido voy a poner gráficos más fuerte que el sonido la verdad porque el sonido en un juego de rol tampoco de algo que yo que sé que sea muy importante no los gráficos tampoco pero está guay a veces ver las cosas guay no y yo creo que ya así tal cual lo podemos tirar deja mucha pasta en estos juegos pero es tremendo el juego mirar el diseño 200 y pico ya y subiendo vale pulimos al juego un poquito me han salido un cositas fijaos madre mía no paran de salir cosas departamento legal acabamos de recibir una carta de la compañía llamada al yuripe belong to us y nos está diciendo que nuestro motor está infringiendo en una de sus patentes no sé yo ellos graciosamente entre comillas ofrecen una licencia por su potente de 6,5 millones y están dispuestos a darnos los 50 por ciento de descuento si se lo pagamos sin luchar en los tribunales podríamos pagar esto y esperar que no nos molesten más o podremos renunciar a intentar resolver esto en los tribunales alternativamente podremos ser capaces de reunir a nuestros fans y luchar públicamente aficionados a los rally 90 por ciento de prueba que los reales tío vamos a ver qué pasa con los rally yo qué sé tío la primera es que veo esto traigo de vacaciones para perder el lanzamiento de los juegos departamento legal hemos convocado a nuestros fans para luchar públicamente contra toda su ip nos pertenece y lo hemos logrado no sólo nos llevó a retractarse de sus afirmaciones sino que también hemos ganado 12.000 fans y la admiración del público digo que lo vamos a escuchar a los trolls de patentes de no me dijo madre mía tío era era un troleo está claro una estafa lo terminamos ya a ver ese error pulido determinamos la expectación está cayendo dos récords casi 300 en diseño ojito vamos a tirarlo madre mía amy sube a 50 y hay mientras que se gana el despido dentro de poco primera crítica a ver yo digo que el 88 no vas no va a llegar al 10 ni al 9 y pico yo me quedo con el 8 vamos a ver se cumple lo que he dicho de momento un 8 con 10 bueno esto ya me pasa el juego tío me pasa el juego de hacer juegos casi perfecto será cabrón 19 18 que 9 25 9 25 de media 9 25 6 8 mira 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 el icono del pc ya con teclado gaming monitor curvo madre mía tío a ver vamos a hacer el reporte más morreo 5 9 25 tío yo digo seguramente ser un 8 o por ahí porque es el mismo juego un poquito mejor con una historia nueva uy uy nos quedamos muy cerquita el millón en el 58 hemos avanzado sonido parece ser no muy importante bien ya tenemos ahí una pista del sonido sabía yo que el sonido no era muy muy allá ron son aún nuevos en el equipo blablabla quiero mudarme de oficina tío no sé a ver cuando me salta el evento de mudarme de oficina vacaciones a todo el mundo y lo dejamos ya por hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao en el siguiente chao